Hey, que pasa amigos de Youtube, sean bienvenidos a Satan Gamer 666 Terror Paranormal Hoy no saludo ni hablo con mi voz típica que uso para hacer los gameplays Es más, hoy ni siquiera van a estar escuchando una musiquita tétrica de fondo No, porque les quiero presentar mi nuevo Facebook oficial del canal Me podía haber creado una página así, pero pues si puedo crearme un Facebook personal ¿Por qué no lo puedo hacer? Si me quieres agregar, búscame como Raizatan Gamer Obviamente el link de mi Facebook les va a aparecer ahí en la descripción O si no, pueden ir a mi canal aquí en este vínculo aquí, le van a dar clic aquí Y listo chicos, obviamente aquí en, si ustedes le dan en acerca de, creo que yo dejaba, bueno, en fin, ignórenme Nada chicos, solamente quería decirles de eso, de que me he creado un Facebook Búscame como Raizatan Gamer o váyanse a mi canal, le dan clic aquí y esto los va a dirigir a mi Facebook Si ven, le dan en agregarme También tengo Skype, que también se los voy a dejar aquí abajo en el link de la descripción Y también tengo nuevo canal de Gameplays, aquí voy a subir solamente Gameplays y el que me quiera hacer un banner se lo agradecería Como ven, aquí ya, pues ya he subido mi primer video, pero quiero que por lo menos 5 de las 10 personas que están suscritas a mi canal Se suscriban a mi canal de Satan Gameplays, tú todo y más, para empezar con esta grandiosa carrera que es YouTube Así que siguiendo esto, se despide su amigo Satan Gamer Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!